Qué cantidad de gente viviendo en la miseria en condiciones tan paupérrimas Esto es increíble Después de casi un año estamos nuevamente en el San Bernardo Más conocido como el San Berno, aquí en el centro de Bogotá Ustedes dirán en sus comentarios si esto ha cambiado para empeorar Bueno, aquí estamos viendo que estos callejones los han cerrado Este es el terreno donde dijeron que iban a construir los edificios de apartamentos Las torres del plan parcial San Bernardo Pero no han puesto ni la primera piedra Como ven está lleno de monte Así se ve, este es el aspecto detrás de esas latas De esas cercas improvisadas que hicieron Totalmente lleno de monte El tal plan parcial está en renders En la virtualidad Pero no han puesto ni una sola piedra un año después de nuestra visita a este sector Totalmente lleno de monte Todos estos terrenos que fueron casas De lo que alguna vez fue el barrio Santa Inés Estos callejones que había los taparon Estas grandes cuadras cerradas por estas latas Y como vieron desde la toma panorámica Desde el puente Esto está allá detrás de esas latas Está lleno de monte, de maleza No han puesto una sola piedra Del tan prometido plan parcial San Bernardo Vamos a meternos por las calles más tétricas A ver cómo está la situación hoy Bueno, vamos a... Y miren cómo está esto Esto hace un año no estaba así, ¿cierto? No señor Qué cantidad de gente viviendo en la miseria En condiciones tan paupérrimas Esto es increíble Como consumen vicio, sustancias También muy mal por los animalitos de la calle Mucho perro en condición de calle Esto es algo muy oscuro de Bogotá Y eso que aquí estamos a unas cuantas cuadras De la casa de Nariño De la casa del presidente Estamos a metros de la estación central de policía de Bogotá De la estación metropolitana Esto cada vez más decadente El famoso barrio San Bernardo Bueno, vean esta... No se sabe si es un hombre o una mujer Está en un estado de deterioro De su humanidad Vean, esta gente sale enajenados Salen con la cabeza en otra cosa En otro viaje Que prácticamente se le botan a los carros Ni se fijan qué carro viene Este es el trancón de la calle 3ª Con carrera 11 Miren qué deterioro social Y urbanístico por aquí Qué multitud de gente viviendo mal Y eso que toda esta indigencia Se ha dispersado Ya no está tan concentrada por acá En el centro Se han ido para diferentes focos A lo largo de la ciudad En Kennedy también hay mini Bronze como estos En el norte En Suba, ¿no? En Suba también hay pedazos así Lamentable Ustedes que tienen que comentar Esta situación En pleno centro de Bogotá A metros De la casa de Nariño A metros De la sede De la policía Por aquí ¿Qué más habrá? Sí Bien O ya Tengo un tinto San Bernardo de la Salle calle segunda 12 39 bueno por aquí hace presencia a la policía está la motocicleta de los policiales normalmente hace presencia al ejército también pero hoy no se han visto por ahí igual a policiales que agrande con tanto y que vamos a hacer vamos a pasar esta es la carrera 11 vamos a echar un vistazo por aquí por la carrera 11 si la clara está ya es de comercio el burriero es esta cuadra que ya nada como ella no hay ningún local abierto porque ella realmente saben igual como en la l ese este sector era muy bueno esto fue aquí arriba era el barrio santa inés un barrio muy bueno exclusivo de bogotá pero dicen cuenta la historia que a partir de los acontecimientos del 9 de abril las mejores familias se fueron aparte de eso quedó aislado entre la avenida carrera décima y la avenida caracas y muchas veces las avenidas aislan los sectores y los deterioran increíblemente entonces fue un montón de factores que se sumaron para que estos sectores entrar en decadencia bien aquí entonces comenten cómo les pareció este bronce un año después está peor verdad que el año pasado pues por lo menos mi percepción no sé que digan ustedes y mal porque no han puesto ni una piedra del del de los edificios que prometieron del plan parcial parece que para la administración es más fotogénico el metro que es que mirar cómo se va resolviendo lo de esta gente pues es un proceso que me pasa tendría para otro pero si se ve que está como estancado bueno lo dejamos hasta aquí comenten suscriban se compartan y nos vemos la próxima vez no 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 no